Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. ¡Gracias! Gracias. Pues mira, probablemente mi primera intervención va a sonar un poquito en lenguaje coloquial rimbombante, pero Dynatrace no es otra cosa más que una plataforma de inteligencia de software. Es una plataforma de inteligencia que nos permite poder entrar como a las venas y a fondo de todo el stack tecnológico de las empresas. Entonces, si te pudiera de algún modo en esta primera respuesta que estoy dando, dar como un scope general de lo que es Dynatrace, pues precisamente es una tecnología inteligente que ayuda a las empresas a tener un grado de observabilidad bastante profundo, bastante robusto en cómo están funcionando sus tecnologías. Y obviamente acompañado de eso, pues temas de automatización que hoy en día frente a entornos masivos de información es más que importante, ¿no? Claro, porque justamente, bueno, la pandemia nos puso en perspectiva de, bueno, de la optimización de recursos tanto personales como económicos y tratar de mandar ciertas operaciones tanto a la nube como a, pues en el tema de automatización. Yo me acuerdo que la última vez que platicamos, que nos vimos, habíamos hablado de su desarrollo más importante que en el momento, te voy a decir que fue creo que septiembre del año pasado, se hablaba de, no, no es cierto, del año pasado, no, de hace dos años, creo, que hablaban de no ups. Es que es un año perdido, Alina. Sí, como que todavía no lo ha pasado. Y ahora, bueno, ustedes entonces se encaminan un poco también con una inversión de 18 mil millones de dólares hacia la ciberseguridad también, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido cambiando, digamos, estas grandes apuestas de servicios, de trabajo, hacia, obviamente, pues cumplir con las necesidades de la gente, ¿no? De los clientes. Claro, definitivamente, y tomo y desmenuzo un poquito estos comentarios que hace Salina. Y fíjate que definitivamente el tema de COVID, ¿no? Y la pandemia fue un catalizador para muchísimas empresas, ¿no? Definitivamente hemos estado en diferentes ejercicios de webinars, de acercamiento con prospectos, con clientes. Y fíjense, les voy a dar una estadística que va a sonar bastante fuerte, pero tenemos varios clientes y proveedores y prospectos, perdón, que nos han dicho que su línea de transformación digital, de estar pensada de tres o cinco años, se ha reducido a tan solo meses, ¿no? O sea, pensemos de toda una colaboración y de todo un proyecto que va a seis años a que la pandemia fue un catalizador que te lo exigió a llevar hacia tres o seis meses, ¿no? Entonces, comprendamos a línea de acuerdo con lo que comentas y que tienes mucha razón. Estos entornos, imaginémonos como partículas, ¿no? Este, yendo a unas velocidades súper altas y obviamente esto es lo que invade, ¿no? Lo que realmente están viviendo las empresas son niveles de escalamiento masivo, millones y billones de transacciones que medir. Y obviamente los esfuerzos manuales, ya al estar hablando de millones o trillones de dependencias, para un aspecto humano se tornan totalmente imposibles, ¿no? Nos vemos rebasados como humanos para llegar a esos niveles de automatización. Entonces, precisamente uno de los enfoques de Dynatrace es automatizar, ¿no? O hablar de la nube autónoma para que precisamente todos estos aspectos tan masivos que requieren de una velocidad impresionante y lo que comentabas de no-ups, se logra realmente empatar y estrechar las manos entre desarrollo y operaciones para sacar productos más rápido, para sacarlos mejor y tener un grado de innovación bastante alto. Ok. ¿León? Sí, Rogelio. Bueno, pues fíjate que aquí la pregunta que me surge es, hemos visto pues que sí, efectivamente como lo comentas, la pandemia pues llega y hace que pues las empresas cambien. Y pues que de repente tengan que agarrar procesos que antes funcionaban en papel, ¿no? Que antes realmente la persona se paraba con un papel en la mano, caminaba a la otra oficina y se lo dejaba al compa. Y entonces así era como funcionaba el proceso interno, ¿no? Con doble copia inclusive. Y de repente pues todo mundo tiene que, si es administrativo, tiene que respetar una distancia y entonces ese papel ya no puede circular libremente. ¿Qué ha pasado con eso, Rogelio? Nos comentas que han crecido el uso de la tecnología en la nube, pero sospecho que también debe de haber muchas empresas que en lugar de implementar su tecnología propiamente, terminen usando la tecnología de terceros, ¿no? Es decir, utilizar cosas gratuitas en realidad en lugar de pagar su propia infraestructura y simplemente pagar un poquito para tener por ahí espacio en nube. ¿Cuál ha sido tu perspectiva? ¿Cómo ves a las empresas mexicanas? ¿Ellos están o estamos invirtiendo en nuestra propia infraestructura o dependemos completamente de servicios gratuitos? No, mira, definitivamente para dar congruencia a la respuesta, obviamente el mercado tiene diversas segmentaciones. Van desde las MIPIMES, PIMES, la mediana y la grande empresa, ¿no? Hasta llegar al nivel Enterprise. Entonces, obviamente, dentro de las capacidades de cada nivel de empresa, van a ir acorde a lo que puedan pagar y acorde al nivel de masificación en cuanto al tema de tecnologías que pudieran llegar a tener. Entonces, definitivamente tu pregunta, León, sí, claro, ha existido una inversión tremenda. Insisto, la pandemia ha catalizado muy fuerte la línea de transformación digital en muchas empresas. Pero también hay que comprender que hay empresas donde obviamente su nivel de allegarse de socios tecnológicos, pues claro que van por el do it yourself, ¿no? Creo que todos las conocemos, estas herramientas gratuitas que pudieran ayudarte. Pero nosotros totalmente vamos enfocados a un nivel Enterprise, ¿no? Donde las compañías ya invierten grandes cantidades de tiempo, ¿no? En cuanto a cómo solventar los problemas para que precisamente Dynatry se entre dentro de esta ecuación y les ayude significativamente a aligerar las cargas de trabajo bajo los esquemas de automatización, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos un poquito la respuesta, León. Perfecto. Irán, no sé si quieras tú agregar algo. No, por ahora no. Bueno, también creo que es muy importante destacar, Rogelio, que la seguridad es uno de los puntos que le pegaron en el talón Aquiles a las empresas y que no estaban listas de alguna manera. Y no sé, creo que parte de este problema sin duda es en la categorización de la información y en qué se puede subir a la nube. ¿Cómo te has acercado a estos clientes que obviamente tuvieron que de marzo para ahora, ya casi a un año esta situación, se tuvieron que incluso partir presupuestos, partir personal para poder categorizar lo que sí se podía hacer, la información que sí valía la pena tener en la nube? Por ejemplo, las operaciones que sí pueden tener porque también, de hecho, yo como usuaria, digamos, he tenido una gran decepción de algunas empresas muy grandes que pues dijeron, nosotros somos tal banco, tales operaciones, no van a ser repuestas hasta nuevo aviso. Y hay cosas que, bueno, incluso se habla de una cifra de más del 70% de los créditos bancarios que no se han podido realizar porque las instituciones, porque las sucursales están cerradas y las reclamaciones también bancarias, por decirte, en un sector, pues no pueden tener un seguimiento porque ese personal no está operando. Entonces, hay algunos sectores que eran críticos que dejaron de operar en ese, en esta parte y que no evolucionaron a lo digital, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que tocaste un punto bastante álgido porque así como tú lo has vivido, creo que los que estamos en esta llamada y los que prácticamente estamos en el mundo lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se quitó la parte del roadmap comercial, la parte presencial. Entonces, obviamente, todos los canales digitales sufrieron un boom, ¿no? Era como vivir un Black Friday diario, ¿no? Si no es que más. Entonces, obviamente. Un Black Friday diario, me encanta. Imagínate, sí. Entonces, imagínate, los entornos híbridos nativos de la nube son como la fuerza impulsora de la transformación digital. Entonces, si se fijan, los que estamos aquí en la llamada y todos los que estamos viviendo la pandemia, estos aspectos digitales, insisto y retomo la frase, eran como un Black Friday diario. Entonces, imagínense una operación masiva, súper ágil, pues obviamente en los entornos tecnológicos de las empresas deben de existir microservicios, contenedores, temas como Kubernetes, que precisamente ayudan a las empresas a lograr una agilidad acorde con la demanda, ¿no? Para acelerar la innovación y tener resultados comerciales mucho más exitosos. Porque pasa lo que tú comentas, Alina, genera una decepción impresionante en el usuario digital. Y ya para soltar un poquito el micrófono e ir a la siguiente pregunta, retomo lo que tú comentaste. Yo fui también uno de los usuarios, no voy a mencionar obviamente el banco, pero imagínense lo catastrófico de abrir tu aplicación de banco y que tu saldo aparezca en cero, ¿no? O que trates de hacer una transferencia y no se refleje. Entonces... Pero lo abriste el 28 de diciembre, yo creo, Rojo. Sí, ¿verdad? Más bien me gasté todo mi aguinaldo y quise ahí... Ahora sabes cómo se siente ser yo, qué padre. Sí, pero bueno, para dar una finalidad y una colita a esta respuesta, Alina y Mesa, pues bueno, definitivamente estamos en esos entornos, estamos en esa situación. Y precisamente lo que necesitan las empresas es llegarse de un socio donde precisamente tengan la visibilidad, Alina, donde radica el problema de causa raíz para que focalmente se identifiquen y se canalizan los esfuerzos para corregir esa falla, ¿no? Entonces, ahí es donde Dynatrace apoya. Rogelio, evidentemente no vamos a hablar de ventas, ¿sí? O sea, ¿se pudo vender durante esta etapa? Dynatrace pudo cerrar tal vez como proyectos que tenían en mente. ¿Cómo fue para ustedes esto? O más bien su enfoque más bien fue en optimizar presupuestos, en poder reducir. O sea, ¿cómo fue esta estrategia que creo que es muy interesante para el sector de tecnología, de TI? Porque muchos se tenían pensados, pues como tú dices, proyectos que en seis meses iban a tener, pero por ende eran seis meses de ingresos. Y ahora aquí no se pudo hacer eso. Entonces, ¿se dedicaron más a reducir o a agrandar proyectos en estos últimos meses? Mira, definitivamente, y ofrezco una disculpa al auditorio, no estamos permitidos a dar temas de cifras, ¿no? Pero lo que definitivamente, y si comprendemos el contexto en su naturalidad, al haber una transformación digital que pudiera haberse proyectado a cinco años y la tuvieron que acortar a seis, tres meses, estamos hablando que hubo un boom tecnológico y un boom en la necesidad de implementar tecnologías mucho más ágiles y que pudieran permitir realmente afrontar la situación digital de la pandemia, ¿no? Entonces, definitivamente, Lina, te comento, por ejemplo, que Dynatrace es multivertical. ¿Por qué somos multivertical? Porque vamos, si se fijan, hoy en día prácticamente todas las verticales están radicadas en software, ¿no? Tanto la parte financiera como facturera, como aseguradora, las plataformas de e-commerce, el retail mismo. Prácticamente hoy todas las verticales radican en software. Entonces, necesitan que el software funcione a la perfección. Entonces, si eso hacemos match con la situación de pandemia, pues obviamente el software, si funciona perfectamente, va a poder escalar y va a poder automatizar todas las operaciones en el stack tecnológico de las empresas. Y por ende, insisto, como mencioné anteriormente, tener mucho mejores resultados en el mercado por la agilidad que se está logrando, ¿no? Claro, y evidentemente al hablar de esta frase que me parece maravillosa del Black Friday diario, también el tema de, no solamente de las ofertas, de la operación de e-commerce que es crítica ahora, porque nos dimos cuenta que el perder un día de operación, el perder unas horas durante esta pandemia, y sobre todo me atrevería a decir que tal vez en los primeros meses que la gente pues estaba acostumbrada a un nivel de operación, a un nivel de ventas, quienes ya tenían operando el e-commerce diferente, a cómo cerraron el año o incluso durante el mismo Black Friday y Buen Fin, pues obviamente hubo un incremento de demanda de, sí, incluso de FedEx, de todas estas empresas que enviaron. Pero, bueno, si se puede decir cómo empezaron a guiar a estas empresas hacia una posible sobredemanda y a poder tener una estructura confiable en estos momentos críticos, porque pues se volvieron tal vez hasta en algún momento algo esencial. Claro, mira, voy a tratar de celebrar de forma breve tu pregunta. Y si te fijas, tocaste un punto álgido, ¿no? Probablemente muchas empresas no estaban preparadas para, ¿y cómo los estamos ayudando? Pues, bueno, obviamente, Lina, hubieron muchas empresas que realmente, frente a una situación de boom, ¿no? No tenían como esa capacidad instalada en cuanto a tecnologías, en cuanto también a change management, es muy importante mencionar esto, porque a veces pueden tener los presupuestos, a veces pueden tener las tecnologías, Pero si no existe un change management de fondo que realmente vaya alineado con las necesidades, con probablemente los modelos de predicción, ¿no? Hacia dónde va la economía, hacia dónde va la tecnología, por dónde van los usuarios. Obviamente, hubieron muchas empresas que tuvieron puntos de quiebre ahí bastante importantes para replantear ese change management y esa estrategia junto con tácticas para alinearse la transformación digital, ¿no? Entonces, rápidamente, para cerrar esta respuesta, tú lo mencionaste, empresas de logística, ¿no? Probablemente tuvieron un boom, pero también a la par, por no tener la tecnología, no tener la estrategia adecuada en cuanto a la visión de cómo se van moviendo sus tecnologías internas, pues, obviamente, sufrieron, no sé si ustedes lo vivieron, yo sí, sufrieron mensajes en la plataforma de, oye, tu producto estaba pensado para 15 días, probablemente tarde 20, 25 o hasta un mes, ¿no? Entonces, todo esto, toda la logística va implícita y va conectada con sistemas tecnológicos y, obviamente, es necesario tener una visibilidad a profundidad de todo el contexto, de todo el stack tecnológico de las empresas para poder saber afrontar de manera positiva temas, ¿no?, imprevistos como es el tema de la pandemia. Claro, a ver, Luis Fernando, Sebastián Barrientos, no se vayan, ya tocamos el tema de, ahora de WhatsApp, ya viene ese tema, a muchos de ustedes les preocupa, sí lo vamos a tocar, lo vamos a tocar a fondo, nada más, este, aguantenos un momento y no se vayan, ahorita ya, ya lo tocamos. Y, por cierto. ¿Cómo pueden, o juegan con esta parte y pueden ofrecer este secreto o esta confidencialidad de datos para, pues, tus clientes que están confiando en que tú puedas entrar y conectarte a los servicios cloud que están rentando, ¿no?, para que los monitorees y que los gestiones? ¿Cómo es su política? ¿Cómo lo llevan? Mira, definitivamente temas sensibles no les puedo compartir, pero al menos sí te puedo compartir un poquito el esqueleto, ¿no?, de cómo es que se conforma León. Y, obviamente, para toda actividad en la cual se decida actuar de forma bilateral con alguna empresa, algún acuerdo, pues, obviamente se forman NDAs donde se establecen las políticas, ¿no?, precisamente a seguir. Y, precisamente, bajo esos NDAs y bajo esos criterios, las empresas nos dan un cierto nivel de llegada a todas sus entrañas, si le podemos llamar de algún modo tecnológicas, para que, obviamente, podamos ser funcionales de acuerdo con las expectativas mismas que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, a manera de resumen, mi respuesta es, León, definitivamente nos ponemos de acuerdo con las empresas, las empresas te comparten congruentemente cuáles son sus objetivos, cuáles son sus estrategias, y con base en eso, ¿no?, y congruentemente con base en esa apertura, te pueden dar visibilidad y te pueden dar llegada a todo su stack tecnológico, para que, precisamente, puedas permear situaciones como las que comentas, ¿no?, situaciones de seguridad, situaciones de visibilidad, situaciones de cómo están comportándose los usuarios, si están teniendo por ahí alguna falla, cómo la puedes vivir un poquito con empatía con uno de estos módulos que se llama Session Replay, ¿no? Entonces, claro, definitivamente tenemos una llegada profunda, pero, claro, también depende de las normas, de las métricas y de los acuerdos que establezcamos en relación con nuestros clientes. Qué interesante lo que toca a León también, pero creo que en algún momento, y debido a la gran cantidad de situaciones que se han vivido, de filtraciones, y bueno, ya el tema acá lo tocamos de FireEye y de todas estas empresas que, bueno, que, bueno, que esta empresa que está muy relacionada con el gobierno de Estados Unidos, Siento que, y no es una cuestión hacia solamente Dynatrade, o sea, sino como al segmento, al sector tecnológico, tal vez en algún momento tengamos que ser o volteemos la comunicación hacia esos temas mucho más abiertamente. Obviamente, obviamente, casi siempre cuando hay una vulnerabilidad, pues se tiene que hablar de eso, no de manera pública, pero ¿tú crees que en algún momento ese tipo de políticas hacia los datos, hacia la privacidad de los usuarios, hacia la información bancaria, o hacia la información incluso entre clientes de una vuelta y se tengan que ver obligados a, sí, a dar algún tipo de información más específica Sobre ese tipo de seguridad y los procesos que involucran? Pues mira, yo creo que hasta cuando se plantea en cualquier tema de conversación y se pone la palabra y el concepto de seguridad, pues obviamente de manera inmediata vienen a la cabeza protocolos exigentes, ¿no? Para precisamente proteger a todos los usuarios, para proteger a todos los que utilizamos plataformas digitales, y eso precisamente nos puede dar un poquito más de confianza sobre las empresas o las marcas que estamos utilizando. Obviamente ya entran en materia distinta qué tanto es que se respetan este tipo de políticas, ¿no? Pero definitivamente es un tema que está un poquito fuera del alcance de Dynatrace. No, claro, no sé, más bien como lo trataba de ver como a, pues sí, del contexto de un año que no ha sido precisamente, o que apenas estamos empezando a ver los efectos de esto, pero tal vez sí en algún momento creo que esto dará más y podremos abarcar esto, claro. Oigan, chicos, ¿y ustedes ya se subieron a Telegram? Ya. Pues nosotros ya estábamos en Telegram. Yo me acuerdo que lo bajé hace como unos dos años más, pero lo dejé ahí, y entonces ahorita pues a ver cómo funciona esto, ¿no? Interesante. A mí ellos me obligaron, ellos me obligaron. Ahorita vamos a tocar ese tema. Oye, Rogelio, ya para igual, para que nuestros amigos que nos están viendo, sepan un poquito qué hace Dynatrace. Entiendo que los servicios que ustedes proveen son para poder facilitar la gestión de varias nubes, ¿no? Digamos que diferentes clientes tienen, pues, no sé, AWS, tienen Azure, tienen etcétera, etcétera, DigitalOcean, no sé, diferentes clientes. Entonces ellos tienen APIs que te pueden dar acceso a ti para que tú te conectes y entonces gestiones desde un solo punto y tengas de estos servidores en un solo lugar, ¿no? Sí. ¿Es así más o menos? O para ahora sí sacar un poquito de duda a los que nos están viendo. No te preocupes, mira, más que gestión es precisamente dar visibilidad cómo se está moviendo su entorno tecnológico, ¿no? Entonces, claro, obviamente favorecemos a las empresas que van en línea con la transformación digital en sus entornos híbridos de nube o multicloud, ¿no? Dependiendo de cuál sea la estrategia de cada una de las empresas. Pero precisamente tienes razón, Leon. Lo que nosotros hacemos es entrar precisamente en su stack tecnológico, ¿no? Ver de qué forma están utilizando la nube y eficientar esa visibilidad sobre la nube para que obviamente las empresas lleguen mejor alineadas, ¿no? Con los objetivos que desde un principio se habían puesto. Muy bien, así no tienen demasiados tableros de control, ¿no? Un solo tablero de control y toma de decisiones sencilla, ¿no? Fíjate que eso es súper importante. El hecho de tener una sola fuente de verdad, ¿no? De información. Hoy en día existen muchas tecnologías que te ofrecen la panacea, ¿no? Pero imagínense ustedes tener que estar sacando fragmentos de información verdadera de más de 6, 10, 16 o inclusive muchísimas más tecnologías. Pues obviamente los directores, los CIOs, los CTOs se vuelven locos, ¿no? Porque obviamente no sabes dónde radica la verdad, ¿no? Y todos sabemos por ahí un dicho que va así como la información es poder. Entonces, si un CIO, si un directivo de tecnología en una empresa tiene bien conocida la información porque tiene un grado de observabilidad impresionante en un solo dashboard, pues claro que definitivamente va a tener el poder y ese poder de apegarse mejor a las estrategias de transformación digital. Rogelio, por último, ¿ustedes van a tener algún evento digital para la gente del sector en lo que va el 2021? Porque evidentemente, pues los eventos que hacían de manera física, pues en diferentes partes del mundo, ayudan mucho al sector a que estuvieran enterados. Ahora, ¿cómo va a ser su acercamiento con ellos? Mira, definitivamente vamos a respetar todo el tema y vamos a fomentar todavía la protección en cuanto a salud de la gente. Y todos nuestros eventos ahorita obviamente los estamos pasando a la modalidad virtual. Y qué bueno que lo preguntas, porque precisamente para toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, vamos a tener nuestro evento magno que se llama Perform, Perform 2021, que va a ocurrir del 8 al 11 de noviembre. Si quieren, después les paso información acerca de esto. Pero después ya es pasado mañana. Sí, sí, es del 8 al 11 de febrero, entonces vamos a tener oportunidad ahí de tener a grandes speakers como Magic Johnson, no sé si lo conozcan, ¿no? ¿Magic Johnson? ¿Por qué Magic Johnson? Pues bueno, obviamente Magic Johnson es un referente en cuanto a liderazgo, ¿no? Y sobre todo como buena estrella, pues obviamente son personas que aprovechan los recursos que tienen para empezar a innovar y empezar a generar empresas, ¿no? Entonces Magic Johnson hoy en día es un magnate, ¿no? Que obviamente alinea a sus empresas de acuerdo con transformación digital y sin duda, pues es un referente de liderazgo que sin duda no se pueden perder. Buenísimo, perfecto, pues entonces lo vamos anotando. Perfecto. Pues Rogelio, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por abrirnos un poco la perspectiva en este sentido. Y pues sobre todo que este tema va a seguir dando y será muy interesante platicar previo a estas conferencias cómo nos fue el 2021. Yo ya no voy a hacer paneles de ciberseguridad porque el año pasado hice uno, según yo, con la perspectiva a lo que iba a venir y me salió todo mal. Entonces ya no voy a hacer, ya no me voy a adelantar a los temas. Mejor hay que comprar una bola de cristal, ¿no? Sí, oye. Oye, pues Alina, Irán, León, les agradezco mucho sus preguntas. Ojalá y esto se torne un poquito secuencial, ¿no? Y continuo para toda su audiencia porque Dynatres definitivamente tiene el compromiso de apoyar a las empresas en la franja de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Rogelio, y estamos en contacto. Les agradezco mucho. Reciban un abrazo virtual, chicos. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bye, bye. 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 Bye.